Ya estamos de nuevo en la ciudad deportiva Pamesa Cerámica, donde se va a disputar el último partido de esta jornada de viernes, de esta edición número 29 de la Liga Promises, partido que va a enfrentar al Villarreal y al Levante. Buen partido, seguro el que veremos a continuación, dos equipos que ya están clasificados para los octavos de final. Ese cuarto partido que ya ha disputado el conjunto Periquito. Vamos a ver qué es lo que pasa en este duelo entre el conjunto Granota y el equipo Groguet, entre el Villarreal y el Levante. Un Levante, por cierto, que sale con estos siete. Julen, Ferru, Pau, Mayol, Nacho, Juanma y Rafa Navarro. Por su parte, ahora conoceremos cuáles son los siete elegidos por parte de Vicente Masía. Ahí está en imagen estos siete elegidos. Víctor, Iniesta, Landero, Álvaro, Marc, Aarón y Mauro. Como decíamos, el Villarreal que ha ganado los tres partidos que ha disputado, ha vencido 1-0 al Mallorca, 2-1 al FC Barcelona y 1-0 al Getafe. En caso de vencer, serían cuatro triunfos de cuatro. Insisto, algo que de momento solo ha conseguido el español por su parte del Levante. Derrota 1-0 contra el Barça, victoria 1-0 contra el Getafe y empate a 0 contra el Mallorca. Vamos a ver qué es lo que pasa en este último duelo de esta jornada de viernes de la Liga Promises. Y lo veremos bien acompañado con Alberto Manga. ¿Qué tal, Alberto? Hola, Iván. Pues sí, vamos a disfrutarlo. Yo creo que para estar tranquilos, para acabar la primera fase sin problemas, sin agobios. Es verdad que el Villarreal, con estos tres triunfos, quiere pasar la valentía, el miedo, la ansiedad. Son partidos tremendos. Ojo, ahora con el avance de Mark, el golpeo. Y madre mía, qué estirada de Julen Araujo para evitar el primer gol del partido. Sí, el golpeo es tremendo. Mark es el espabilado del equipo, es el más travieso, es el dorsal número 14. Le llaman el... El buen jugador es aquel que interpreta cada acción correctamente. Y para eso hay que levantar siempre la cabeza. Cuando tienes balón y cuando no lo tienes. Ojo porque lo intenta y ni está. Desde muy lejos armó la pierna, ese misil con el que trató de superar a Julen. Finalmente el balón salió fuera, pero no demasiado ese... Julen Araujo. Sí, fíjate que cañonazo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Ese balón que si coge puerta, realmente... El guardameta de Castellón, Vicente. Sí, porque que domina muy bien los pies. Y bueno, a mí particularmente me encanta que jueguen los mismos minutos todos los porteros. De hecho, creo que debería ser una norma. Yo entiendo que está claro que todo el mundo quiere ganar. Pero aquí prima el aprendizaje, prima los valores, prima los valores... Bueno, pues el intentar que... Levante Julen por lo que decíamos antes, por ese golpe de calor de Raúl de la Fuente. Desde aquí, evidentemente, ánimo, fuerza y a ver si mañana puede volver a ya brillar con su equipo en esos partidos de octavos de final y de cuartos. Ojo. Ojo con el golpeo que puede ser potente. ¡Del Andero! Y el balón que queda vivo y se la lleva. Ahí Aarón Soriano consigue marcar el primer tanto del duelo. Consigue ser el más pícaro, el más pillo en el interior del área. Gol del Villarreal, gol de Aarón Soriano. Intuir, intuir. Siempre lo digo. Fíjate que listo, el que va al rechace, que espera la segunda jugada. Pam, a placer. Pero antes de llegar ahí y pegarle con el interior, tienes que leer. Tienes que leer el juego y, bueno, y como bien decía, ser un pillo. La estrategia, un golpeo de falta. Puedes buscar el objetivo. Le pega bien con el empeine. Ese balón se va porque... Super Mario, el Sonic, eso es lo que molaba antes. Pero seguro que el Fortnite está muy bien. Lo que molaba era jugar en la calle partidos de fútbol. Eso es lo que molaba y que ahora ya no se hace, por desgracia. Eso también es verdad. En fin, el balón para... Que es quien va por delante en el marcador. Para el levante quería decir, perdón, por esa caída. El balón me trabaja muchísimo. Este estilo, este tiki-taka debe pronunciarse siempre así. ¡Qué bien Mauro! ¡Madre mía! La jugada de Mauro. ¡Cómo escondió el balón! ¡Cómo la acabó cediendo para Igor, que tan solo tuvo que empujarla! Otro golito más en la cuenta personal de Igor Oyono. Pero yo me quedo con la jugada de Mauro Roca. Sí, yo también. Aquí vamos a disfrutar. Qué bien amaga, qué bien recorta. Levanta la cabeza y fíjate qué bien asiste para que Igor... Bueno, a placer la meta dentro de la cazuela. Golazo del Villarreal y sobre todo jugadón de Mauro. Pues las cosas han querido que se crucen muy, muy rápido en los octavos. ¡Uy, uy, uy! La salida del Villarreal. Y el intento ahora de Landero, que no consiguió superar a Julen Araujo. Sí, pero qué bien ha salido de posición. Se ha ido hacia arriba. Dando muy bien el pase al compañero en profundidad. Landero es el alma, ¿eh? En la Liga Promises, edición número 29. Trata de alcanzarla. Corti la entrega atrás. La suelto para Lexter. Lexter, uy, uy, uy. Ahí el lío entre el guardameta y el defensa. Y Lexter que consigue finalmente que todo se resuelva bien para el cuadro de Granota. Porque el saque de portería favorece al Levante. Sacará de Julen. Julen, fíjate, intenta controlar con el exterior. Y lo hace bien, ¿eh? Porque es lo que toca. Y se le va un poquito el balón. Y, bueno, finalmente corrija. Cuatro, cuarto del grupo C. Tremendo. Villarreal-Celta. Y Real Madrid-Sevilla son los choques estrellas. Bueno, pues acaba el partido, ¿eh? Acaba el partido con la victoria del Villarreal. Mañana a partir de las 10. Octavos de final y después los cuartos. Así que abróchense los cinturones. Descansen. Que vienen emociones fuertes para la jornada del sábado. Gracias por su atención y hasta mañana.